Bueno, Iris, bienvenida a Rocha. Muchas gracias, feliz de estar acá en Rocha, primer municipio que visito acá. ¿Cuál es el motivo de la visita de estar reunido recién con Valentín Martínez, el Secretario General? Mira, bueno, la intención era saludar al Intendente y a toda la Intendencia. Estoy recorriendo, la idea a mí es recorrer todo el Uruguay y con la pandemia, bueno, yendo donde se puede. Rocha llama la atención por su potencial, tienen un potencial enorme en turismo, las playas maravillosas. Y también potencial productivo, nosotros tenemos un acuerdo libre de comercio con Uruguay y queremos potenciar lo que sea para que los dos países ganen, para salir hacia el Asia, al Pacífico, con alimentos procesados entre Chile y Uruguay. Y creo que, tal como vimos, tienen carne, tienen arroz, tienen un montón de producción también. También buscar el turismo integrado, yo decía yo, traer a los turistas del mundo y que hacen tantas horas de viaje y ofrecerles cosas distintas que tenemos en nuestros dos países. Y hermanarnos y hacer, y bueno, buscar por un destino común en la región y salir al mundo juntos. Esa es como mi intención. No solo con los mercados habituales, también desde el punto de vista cultural. Bueno, el tema de la cultura ocupa en mi vida algo muy importante y creo que la cultura es importante para el mundo. En realidad, como dijo una ministra nuestra de cultura, dijo, no es que nosotros tengamos que ayudar a los artistas. Los artistas nos ayudan a nosotros cada día. Los músicos, el más del 90% de la población superior a 15 años, descarga música y escucha música los 7 días a la semana. Entonces, por eso ahora estamos haciendo un encuentro de música. Siempre hacemos encuentros de arte. Esa es mi tónica desde que llegué acá. Este va a ser el tercer año. Y la idea es traer todo esto al interior de Uruguay. Y bueno, ya arreglamos para poder traer y ayudar a los artistas uruguayos y a los chilenos también. Hay una tradición importantísima chilena en torno a los festivales, los grandes festivales musicales. La referencia mundial es Viña, ¿no? Por ejemplo. Este año no se hace. Una lástima, una pena. Pero, indudablemente, culturalmente Chile es una potencia a nivel sudamericano. Sí, bueno, y en las letras. Y ahí nos encontramos mucho porque ustedes tienen grandes talentos. Nosotros dos premios Nobel y por eso en la Embajada tengo la Sala de las Letras. La cultura ocupa un lugar importante en el país y en el alma de la gente. Une a la gente. Alimenta a la gente. Y venir al interior, a todo el interior, con cultura, me parece que eso es un alimento para el espíritu. Usted decía recién en la reunión con el Secretario General de que tiene necesariamente que haber un intercambio y una conexión entre lo que es el gobierno de Chile y los departamentos del interior de Uruguay por diferentes aspectos. Pero, indudablemente, esto va a repercutir, indudablemente, en el beneficio de la gente, del productor, la gente que produce. Sí, por supuesto, en lo productivo, en lo cultural, en mirar el mundo de otra manera, en el turismo, en traer turismo desde afuera que hacen 25, 30 horas de vuelo y que puedan visitar los dos países. ¿Cómo le ha resultado la reunión con la gente de Arrocha? Maravillosa, o sea, no me quería ir ya. Me encantó. Muy linda la Intendencia y, bueno, tienen playas maravillosas. Nos tocó un día de lluvia y el campo tan verde con la lluvia, una joya. Esto de las lomadas que tienen, precioso. Me imagino que está previsto ya una nueva visita, pero con sol, ¿no? Sin duda, porque tengo que ir a ver las playas tan famosas que me dicen. Así que, bueno, de todas maneras. Pero estoy feliz de haber venido igual. ¿Cómo le ha caído a usted la noticia de la posibilidad de una inversión o de la apertura de llamados interesados para un 513 hasta aquí en Rocha? Bueno, debo decir que en cuanto salió el comunicado al presidente, yo lo envié a Chile para que sea analizado por el sector respectivo. Nosotros tenemos mucha inversión en hotelería y construcciones de hoteles de todo tipo. Como les decía, algunos que se sumergen en la naturaleza, como en San Pedro de Atacama, Isla de Pascua, en nuestra Patagonia. Entonces, ¿qué no son esos? Como ustedes piden específicamente en el llamado este de interés, tenemos especialistas que lo hacen. Entonces, también, ¿por qué no? Me parece que es una buena cosa. A nivel de inversores chilenos en Uruguay, ¿cómo estamos? Hay mucha inversión chilena en Uruguay, en industria. Nosotros tenemos, no solo en la industria de la celulosa, en bebidas, se fabrican bebidas acá. Hay mucha inversión, unos 6.000 millones de dólares de inversión chilena acá en Uruguay. ¿Qué le interesa a Chile, de Uruguay y de Rocha? Mira, primero que los países tenemos una relación estratégica de hermandad, de mirar juntos el mundo. Nosotros nos unen muchas cosas comunes. Somos institucionales, somos democracias plenas, que hay solamente tres en la región, que es Uruguay, Costa Rica y Chile. Somos institucionales, la institucionalidad, la justicia. Somos países que buscamos, tenemos esa base jurídica que es tan importante en el desarrollo y en el crecimiento, porque atrae al inversionista extranjero. Con eso hay crecimiento y con eso llega a todos los ciudadanos. A que los ciudadanos mejoren su calidad de vida. De eso se trata, todos. Gracias. Un gusto. Un gusto.